Este día nos vamos a preparar un poco de jocotes en miel, jocotes en dulce o dulce de jocote como usted le quiere decir Lastimosamente se me olvidó mostrarles como se pelan Porque los jocotes tienen una cascara que esa no la queremos en la conserva Entonces con una mezcla de cal y ceniza de leña con eso se pelan para que ya nos quede el jocote así peladito Porque tiene una cascara que en la conserva no se ve muy buena Y también para hacer esto no se utilizan jocotes maduros, se utilizan jocotes sazones Que estén sazones para que mantengan su consistencia Y que le echa al volado para que pele más ceniza y cal no, poquito cal No me olvido por estar haciendo otras cosas En esto se, ahí está la ceniza y en esto se pelan los jocotes Y aquí estamos preparando la miel La miel se hace con miel de atado, de caña o piloncillo como le llaman en México Y esta miel hay que, hay que hervirla hasta que se haga Aquí están los pedazos de dulce todavía No, pero es que es el tipo de al volado y la que está en el jocote Si, si por eso Pero hay que dejar que se deshaga bien y después se le echan los jocotes Allí se reduce hasta que queda un tipo Un tipo jalea digamoslo así Y se le echa canela también Y estos así maduros no, porque estos se deshacen Estos son para comer ahorita Esto Era muy tradicional hacerlo para Semana Santa Pero como la Semana Santa la mueven No me gusta a mí eso que la muevan de fecha No tiene sentido eso Las chicharras cantan después Los jocotes salen después y así Los mangos Así que Eso no tiene sentido que la muevan de fecha Pero bueno Y bueno esta cuestión ya para echar el jocote Hay que dejarlo con el mínimo de fuego Porque la miel se tiene que concentrar Poquito a poco y si no se arrebata Puede quedar incluso amargo Igual la miel una vez agarra Temperatura cuesta que se le quite Tengan cuidado no le vaya a respingar ahí miel Cuidado le digo Lo hubiera echado con otra cosa Con eso Mira esta bonito Poquito a poco Tienes que ir agarrando Tengo la cheque Como les digo si no se arrebata Y a mí me gusta Ponerla a la red Y que se ponga heladita Si caliente no No me gusta Estas son cosas que ya Casi no se ven por esta zona O de nosotros También que jocotes no hay muchos También ya Excepto allá en la báscula En el desagüe Allá se abonan los jocotes Allí si Allá si hay Porque ya se los echamos Falta que echarle la canela Canela en rajas Y esto aquí Este sopón que tiene Tiene que reducirse A una jalea Y esta canela Se la echamos así Para que si alguien O trae otra Trae otra grampa Allí Allí trae otra grampa Echarle un poquito Todo de bolsa Un poquito de canela Aquí está Es una de las especies Aromáticas Que le da más sabor Y aquí al gusto De cada y quien Después se le puede sacar O se le puede dejar Ahí Si ustedes quieren Aquí está haciendo Un calor tremendo Y bueno Miren Ya la miel Se está reduciendo Ya redujo Casi la mitad Pero ahí le falta Bastante Vamos a meter Unos dos mangos Mucha gente La hace así Revolta Mango y jocote Pero Yo me gustan Nomás unos dos Manguitos Que sea Mat de jocote O ciruelas Como le llaman En México O en otras partes Parece que en Perú No sé dónde Nos dijeron Que le llamaban También ciruelas Y si Ya se está Medio espesando La miel Pero ahí Tiene que reducir Una buena cantidad Todavía Porque lo que buscamos Como les digo Es Que se nos haga Una jalea Y si Con poquito fuego Un poquito fuego Para que no se nos arrebate Y como les digo A mí me gusta Ponerla a la refri Y esto es rico Para ponerle A unas minutas Un chilate Como le llamamos Acá A una bebida Chulada Bueno Después de alrededor De dos horas En el fuego Ahora sí Ya tenemos Una reducción Bastante considerable Aunque a la miel Le falta bastante Todavía Pero ya tenemos Una reducción Bastante considerable De los Fluidos A un cocote Le falta mucho Porque tienen que Cambiar ese color Grisáceo O payulo Igual que yo A ponerse más Este Algo como Como estos Así Ya empiezan A agarrar El colorcito Que Que necesitamos Pero como este Un proceso Con poquito fuego Apenitas A que se medio Vayan allí Cociendo Bueno señores Después de tres Horas de fuego Ya prácticamente Los tenemos así Y pues aquí Es al gusto De cada quien Si quieren Dejarlos más tiempo Si no Los pueden sacar Así ya Ya hay bastante Que están bien Enmelados Quizás Algunos Les falten Un poquito Pero aquí Hay que tener cuidado Porque incluso Se pueden quemar Este ya andaba Queriendo Se quemar Por lo tanto Va a ser sacado A comerlo ahorita Creo que ya Si ya Los podemos Ir dejando No me gusta Tan demasiado Crujiente Pero si Y ahora La miel Es prácticamente Un milo Y hace Prácticamente Una jalea Como les digo Y vamos a probar Ese Que sea Que caliente Dan dolor De estómago A veces Pero Este ya se puede Así Tienen que quedar Todos Esto Hay que tener Un sumo Cuidado Porque quemarse Con miel Es horrible Una de las quemaduras Más horribles Que puede haber Vamos a dejar Reducir Otro Poquito Y lo sacamos Esta miel Ya hace Caramelo Así como Está Increíble El sabor No creo Que ya Se pueden Bajar Madre Lo dejamos Otro Ratito Aunque Si hay Que tener Cuidado Porque Aquí Se puede Quemar Hay que Estarlo Meneando Ya Se redujo Bastante La miel Bueno Yo me voy A sacar Un poquito Para meter El refri Y así Es como Me gusta Chulada Ya tenemos El color Que Necesitamos Como les digo A mí me gusta Fría Pero Ahí es Decisión De cada quien Los mangos Vamos a guardar Para Despuesito Ahorita Queremos Unos Jocotitos Y lo bueno Es que No se deshicieron Muchos Porque Si se deshacen Muchos Ya no No lo hacen Así que Regálame Un like Si no es Mucha La molestia Ya que Mis videos No reciben Muchos likes Pero Si Si ustedes Nos regalan Sus manitas Arriba Youtube Nos Recomienda Más Y si Alguna vez Probaste Este postre Pues Regálanos Un like Y comparte Saludos Y bendiciones